Sonido Boxer Sonido Boxer Sonido Boxer Con amor y mucho cariño Para todas las madrecitas del mundo Madrecita, tú eres una estrella Que brille en el cielo en la mañana De luz Madrecita, yo te quiero tanto Por eso en mi canto Siempre surges tú Madrecita, yo quiero ofrecerte Un ramo de flores y una canción Madrecita, yo quiero ofrecerte Un ramo de rosas Y mi corazón Sonido Boxer Sonido Boxer Sonido Boxer Sonido Boxer Madrecita, tú eres tan preciosa Madrecita, tú eres tan hermosa Como mi canción Madrecita, yo te quiero tanto Por eso en mi canto Siempre surges tú Madrecita, tú eres tan preciosa Madrecita, tú eres tan preciosa Madrecita, yo quiero ofrecerte Madrecita, yo quiero ofrecerte Un ramo de rosas Y mi corazón Sonido Boxer Un ramo de rosas Y mi corazón Sonido Boxer Un ramo de rosas Madrecita, tú eres tan preciosa Madrecita, tú eres tan preciosa Madrecita, tú eres tan hermosa Madrecita, tú eres tan preciosa Madrecita, tú eres tan preciosa Madrecita, tú eres tan preciosa Un ramo de rosas y mi corazón Un ramo de rosas y mi corazón Un ramo de rosas y mi corazón Sonido Boxer